La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Acapulco, Luz María Meraza Radilla, se deslindó de responsabilidad en el fraude del fraccionamiento Cantaluna y señaló como responsables de estos a los directores responsables de obra estructuristas que supervisaron todas las etapas de su construcción. Meraza otorgó una de las ocho licencias de construcción a la empresa Opción Paquime durante el gobierno de Bodio Velázquez, donde también fungió como titular de Obras Públicas. Ante la denuncia que presentó el Infonavit contra el gobierno de Acapulco y quien resulte responsable por la mala obra de Cantaluna, la funcionaria justificó la autorización que otorgó a Paquime al referir que, de acuerdo con la normatividad del municipio en la materia, cumplieron con todos los requisitos. Lo que te puedo adelantar ahorita es que cumplen con lo que el reglamento de Acapulco de construcción es mandata. Mecánica de suelos, alineamiento, los protocolos que les den CAPAMA, comisión factibilidades, un estudio de mecánica de suelos, su cálculo estructural que lo valida un DREO que es estructurista, así como un director responsable de obra. Todos los documentos existen. Por eso hay un corresponsable. Ellos son los verdaderos responsables de los cálculos. Nosotros verificamos que vayan. Dijo que en el Plan Director de Desarrollo Urbano, la zona de El Pedregoso, al momento de otorgar los permisos en su gestión, no aparecía como área de riesgo para construcción. Nosotros no evaluamos el diseño porque nosotros no tenemos un equipo ni la responsabilidad tampoco de determinar si esta bien o está mal. Allá, pues no estaba detectado como tal. La mecánica de suelos cumplía. Nosotros como municipio, como institución, no, no validamos, no vamos. Nosotros no tenemos inspectores especializados para ver si están cumpliendo o no. Para eso está la figura del director responsable de obra. Ellos son los responsables. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.